Yo creo que Schuller, el día de hoy, marcó esa diferencia, no solamente en las asistencias, no solamente en el goleo, sino que también en la defensa. Schuller para mí es un jugador directivo. Elegido entonces, un fallo dividido, Joponi Schuller, jugador del partido, y ahí está el festejo del cuadro de Ancud, la alegría, porque de verdad ha sido una temporada de sufrir, de tener que hacer un desdoble de fuerzas para poder llegar a la post temporada. ¡Ey, do you thing! ¡Ey, do you thing! ¡Ey, do you thing! ¡Ey, do you thing! ¡Ey, ey! Fresh out the house, got the beat on suicide, as I ride up and down Martin Luther King drive, standing tall, looking down on the bloody boy, snitching all day, I look around on the floor. ¡Ey, do you thing! ¡Ey, do you thing! ¡Ey, do you thing! ¡Ey! ¡Ey! Ain't you ever seen a young Claire Clown in the draw? Yo, I ain't mad at 2G, gang spit, flu it, me. My groups of hoes pursuing me, it's these boys, I do money in my ship at Urn, and Tuesday it's Ocean Blue, 28 sit over you, Ferrari drops a roll with Sue. Oh shit, I'm out, TV's, I'mma flip them out, 50 bricks, dang shit, tell them niggas ship it out. I'm coming down, shining rose gold, feeling like a Mac pose, Cadillac with five hoes, make these suckas hate mode. Damn right, we do this every night, with the same big faces, make me lame hoes, bite. I got that top metal, I got the chin metal, I got the real metal, I'm walking than bars, that's it. Go back, don't you thing! Oh yeah, they do you thing! Tot just call it do you, Tot just call it力 to try. I got that top metal, I got it chin metal, back on real metal, I'm walking than bars, that's it. Ayy! Oh, do you thing, oh, do you thing! All of that hot they do you think! con el lado de no puedo finalizar su ofensiva en secundaria en secundaria en secundaria en secundaria ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!